Honduras es una de las naciones más pobres de América. Tras un encierro que supera los seis meses, el panorama no es nada bueno, ya que la crisis sanitaria por el COVID-19 ampliará la brecha de la pobreza. Se calcula que la cifra de nuevos pobres podría aumentar en 100.000 por cada punto porcentual que descienda el Producto Interno Bruto, y según estimaciones del Banco Central de Honduras, la reducción del PIB podría rondar entre 7 y 8% para el 2020. Es decir, se anticipa que al final del año habría unos 700.000 nuevos pobres, sin que se perciba una reacción efectiva del gobierno para cambiar la previsión de este escenario. Primero que nada, el encierro no debió haber durado tanto tiempo. Hay muchísimos países que lograron controlar este tema en la mitad o menos del tiempo que llevamos nosotros encerrados y con un éxito muy superior al de nosotros en cuanto a lo que es el control de la pandemia. Uno de los sectores claves de la economía hondureña son las microempresas, que generan casi dos millones de empleo. Fue así como una de las medidas anunciadas por el gobierno fue la disponibilidad de un fondo de garantía equivalente a unos 102 millones de dólares para canalizar nuevos créditos para las micro y pequeñas empresas. Hay que usar este dinero correctamente, es dinero del pueblo hondureño, es una garantía hasta casi el 90%, imagínense. Y esto también yo aspiraría que sirva para formalizar a miles de personas que han vivido bajo el yugo de prestamistas no bancarios o de gente que le saca tanto dinero. Sin embargo, cuando representantes de este sector han querido acceder al fondo, los microempresarios se han encontrado en los bancos con respuestas que representan una realidad diferente a la anunciada por el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Allá en la banca le dicen, no, aquí no tenemos eso, no, aquí eso no está disponible, no, no sabemos nada de eso. Entonces nos están dejando prácticamente así de brazos cruzados que no sabemos qué hacer. Para que los 2.500 millones de dólares de lempiras, perdón, claro, que colocó el gobierno para MIPIMES, para poder acceder a ello, las MIPIMES tienen que tener un récord crediticio en el sistema financiero nacional. Muchas de ellas no poseen un récord crediticio porque muchas personas se encuentran precisamente en la economía informal. La percepción es que la cuarentena ha servido de poco para minorar el impacto económico negativo en la economía y que las acciones del gobierno han estado marcadas por la corrupción, ineficiencia en el gasto, poca ayuda a los más pobres y un endeudamiento acelerado. Mientras las medidas aplicadas no representan ningún alivio, economistas y empresarios siguen elevando sus voces para que se implementen acciones contundentes que den respuesta a la crisis económica. Se necesita meter una cantidad de dinero enorme en la economía a través de varios mecanismos. Primero, darle prórroga de pago de los impuestos a todo el mundo, a las personas y a las empresas. Segundo, poner préstamos disponibles, dinero, no a través de fondos de garantías, sino que dinero directamente a las personas naturales, o sea, a todo el pueblo hondureño, al mercado informal y al sector formal del económico. Pese a que los sectores económicos consideran que el gobierno no está haciendo lo suficiente, muchas familias se niegan a caer en la extrema pobreza. Una de esas familias es la que encabeza Dinia Hernández, una psicóloga que ante la cuarentena debió improvisar y se convirtió en chef para vender comida a domicilio, negocio en el que involucró a toda su familia. Su idea alcanzó para emplear a toda su familia cercana. Sin embargo, no todos han corrido igual suerte. A la fecha, hasta un millón de personas pudieron haber sido suspendidas de sus empleos o despedidas. Sí, pero a muchas empresas más están reduciendo personal. Pero si hablamos del sector que no está organizado, estamos hablando de unos, por lo menos un millón de trabajadores que han quedado sin empleo. Y mucho más que va a dar crecer esos datos porque la situación es bien compleja. Mientras tanto, los sectores económicos de Honduras siguen esperando por medidas efectivas que generen una verdadera recuperación económica.